Para este maquillaje usaremos una prótesis muy gore que Funidelia tiene a nuestra disposición. Aplicamos el pegamento que la acompaña en el paquete y pegamos a la piel, presionando un rato. Aplicamos látex, que también podemos encontrar en la tienda, en los contornos. Junto con un poco de algodón que nos ayudará a integrarlo con la piel. Una vez todo cubierto con algodón, damos una última capa de látex. Secamos con el secador en aire frío y matizamos. Aplicamos un fondo de maquillaje claro para unificar prótesis y rostro. Volvemos a matizar. Con sombra marrón marcamos ojeras y reseguimos el hueso que rodea el ojo hacia arriba. Podemos usar un poco de violeta para darle un aspecto más mortecino. También amarillo. Acentuamos la sien y el hueso contiguo. Reforzamos el pómulo maquillando también la prótesis. Perfilamos la nariz, marcamos las arrugas de expresión que salen al fruncir el ceño. Y repasamos las cejas dándole una expresión menos amistosa. Con aguacolor granate dibujamos unos capilares repartidos por la cara. Y lo mismo hacemos con un tono azulón. Y pasamos a la sangre. Cantidad en la boca y un poco en la nariz. Acompáñalo de este súper detallado disfraz. Si te da pereza maquillarte, viene con máscara. Y ya eres un caminante más sacado de The Walking Dead. Este disfraz, sus complementos y mucho más lo encontrarás en los links de la caja de descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!